Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Fuego a 360 grados en México. Soy su compa Tom Simio Chaney de Armas de Fuego. Ah, ya se los iba a repetir. Es que estoy nerviudo. Bueno, ¿saben qué? El día de hoy vamos a ver un video totalmente distinto, señores. Y ahora sí es totalmente distinto porque ahora vamos a trabajar con un pizarrón. La verdad es que, aunque se vea un poco oscuro, ya hice pruebas y sí, medio se ven los colores de los plumones porque es un desmadre grabar hacia un pizarrón. Se reflejan los focos. Miren este de aquí. Es un desmadre y la neta es que no tengo iluminación para grabar en este tipo de cosas. Pero dije, bueno, eso no nos va a detener y vamos a sacar el presente video. Para esto me voy a llegar de tres valedores, tres plumones. La neta es que nunca he hecho un video de este tipo. Espero poder dárselos a entender. Y bueno, vamos a platicar del tema. El chiste es hablar sobre qué ocurre cuando tú utilizas un arma de fuego y la estás dispare, dispare, dispare sin munición adentro de la recámara. Llámese revólver, considerando la recámara del cilindro o la recámara propia de una pistola que va anhelada al cañón. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué te han dicho? Se descompone, la vas a maltratar, la vas a romper, al rato ya no va a disparar, no pasa nada. ¿Qué te han dicho? Y bueno, vamos a ver en qué plataforma sí y en qué plataforma no se debe hacer esto del famoso disparo en seco. O sea, un disparo sin municiones en la recámara. No te vayas y te lo explico después de la intro. Gracias. Armas de fuego a 360 grados en México. Y bueno, señores, ya estamos por aquí de retache. Me voy a la derecha. Yo sé que se van a burlar de mis lonjas que tengo en la nuca porque se las voy a tener que enseñar porque aquí voy a tener que enseñar. Señores, vamos a darle. A ver. Tenemos dos tipos de municiones. Fuego central y fuego anular para pistolas, revólveres y rifles. Vamos a poner que este es el culote o base de un casquillo. Así se le llama, señores, culote o base de un casquillo. Pero tenemos unos cartuchos que ustedes los han visto que tienen un circulito aquí y otros no, como los Águila Ammunition, que conocen todos el 22 Long Rifle aquí en México, que tienen la de Águila Ammunition. Pero este cartucho no tiene nada. Les estarán saliendo por ahí algunas imágenes para que lo puedan ver en una imagen de una munición real. En algunas municiones, pues, puedes ver esto. Por acá viene, por decir, el nombre del cartucho. Digamos que es un Smith & Wesson .380, ¿no? Viene el calibre y viene la marca. ¡Uy! ¡La tira! Hijo, es que estoy grabando cerca de una ventana, vale mal. Espero que se larguen, ¿o qué? No, nada más pasar una visada. Los 22, por lo general, en este tipo de municiones, de fuego anular, encontramos el 22 Long Rifle, el 22, disculpen mi letra, Short, y encontramos el 22 Marn. Todos estos cartuchos son de fuego anular o fuego circular. Y esto es fuego central. Fuego circular, fuego circular, fuego anular, y este es fuego central. ¡Uy, güey! Esa es una, ¿eh? ¡Oh! Me pasé de lanza. Fuego central. ¿A qué? Vamos, este tipo de cartuchos, el arma de fuego les tiene que pegar, como su nombre lo dice, anular en el anillo o... En el anillo, puta, casi me cago de risa de este golpe. O circular. ¿Por qué? Porque el golpe del percutor, digamos, para no meternos mucho en términos, para explicarles lo que es el percutor, es la parte de acero que le pega, ya sea una punta, sea un triángulo, sea una placa, es lo que le va a pegar a la munición. ¿Va? En los de fuego anular, el golpe debe ser en la periferia, debe ser en cualquier parte de la periferia, para que se inicie y inicie lo que es la detonación. En una munición de fuego central, el golpe debe ser aquí, ¿sale? No crean que este tipo de cartuchos solo son de pistolas, porque vemos que en las pistolas tenemos un tipo de percutor, que es una famosa aguja, es como si fuera un tubo, digamos, es una varilla con un resorte, ¿va? El martillo le pega acá, ¡pum! Le pega el martillo, se lanza y este por medio de una puntita le pega aquí, en el centro, ¿va? Le pega en el centro, al primer, este se le llama primer, primer, o también se llama fulminante, fulminante, pero ese mismo fulminante, es que se va a encimar en la otra, fulminante, ese mismo fulminante, esta, lo tiene en toda la periferia, ¿va? Por eso le puedes pegar en toda la parte de la periferia, o a estos en el centro, o a estos en toda la periferia, fuego anular, fuego central, ¿va? Este fulminante es una pequeña carga explosiva, una pequeña carga explosiva de un fulminante, que lo que va a hacer es, a la hora de que el percutor le pega, vean, ya lo veas así, o lo veas como un martillo, ¿Cómo es un martillo? ¿Cómo te vas a ver mis bolas? Digamos que esto es un martillo, y tiene aquí el fulminante, ¿va? Esta parte, en los revólveres, es la que jala, y esta le pega, este es el mismo, es la misma parte, es el fulminante en un revólver, pero también hay revólveres que son fuego central, fuego anular, pistolas de fuego central, y fuego anular, ¿va? Entonces, este es propio de, las pistolas, este sistema es propio de los revólveres, pero en los dos, en los dos tipos de pistolas, en pistola y revólveres vamos a encontrar, tanto fuego anular, fuego central como anular, este tipo de municiones, ¿qué pasa, güey? Si tú le tiras, y no tienes un cartucho en la recámara, digamos en el cilindro, al ser 22 long rifle, bueno, al ser cualquiera de tus calibres, de fuego anular, no tiene dónde pegar, ¿dónde va a pegar? En la periferia de la recámara, o sea, va a pegar a cero con a cero, entonces, se va a achatar, se va a fisurar, se va a romper, a lo mejor no le pasa nada con los primeros golpes, pero con el tiempo se va, entonces es a cero con a cero, si el acero de la recámara es más fuerte, va a poco a poco achatarte lo que es el, el percutor de tu arma de fuego, de fuego anular, si es de fuego central, ¿qué pasa? Pues el percutor, ¿dónde va a estar pegando? En el centro, ¿y en el centro qué? Si tenemos la recámara, en el centro no hay nada, entonces, ¿en dónde está el golpe? No hay ningún golpe que dañe el percutor en este sistema, entonces, tú puedes practicar fuego central en armas de fuego, de fuego central, que disparan cartuchos de fuego central, pero no, puedes practicar, bueno, no debes, sí puedes, no debes, a estar haciendo detonaciones en seco, o dry fire, tal que se llama, en cartuchos de fuego anular, ¿por qué? Porque los vas a romper, ¿qué tal les pareció? ¿Les late este tipo de videos? ¿Les late este tipo de dinámicas? Muchas cosas las podemos platicar aquí, la neta es que, híjole, siento que me hago mucho bola, siento que hablo de más, siento que se los quiero explicar muy, muy, muy detallado, y no sé si los haga bolas, pero bueno señores, espero este video les haya gustado, si tú no te has suscrito al canal, dale click en suscribir, ahí abajo de la pantalla, abajo dice suscribir, y dale click a la campanita en donde dice todas, click a la campanita gris, después le das click en todas, para que te avise cada que subamos contenido nuevo. Ahora señores, échenme la mano a compartir este video y otros del canal en sus redes sociales, tenemos cerca de 320 videos en dos años y medio que llevamos al aire, tenemos desde abril de 2018, y con todo su apoyo, hemos llegado hasta aquí, sin pagar publicidad, sin recibirla tampoco señores, porque nosotros no pagamos publicidad, porque no, porque queremos que el crecimiento de este canal sea orgánico, no pagamos por publicidad en ningún lado, todo es chamba, chamba propia, y también, pues no hemos recibido donaciones de nadie, hacemos rifas, hacemos sorteos, hacemos apoyos, echenle un ojo a los videos en los que hemos ido a donar, los últimos años fuimos a donar cerca de 70 despensas a una comunidad de Tlaxcala, y bueno señores, muchas gracias por su apoyo, espero este material les guste, y si tienen ganas de que les hagan esta forma, si le entendieron así, de esta forma a este video, y quieren que hagamos, ya estoy sude y sude, que mal pedo, estoy listo para el caso, y no soy abogado, si quieren que sigamos haciendo contenido variado también aquí en el pizarrón señores, déjenmelo por abajo, lo anotamos, lo agendamos, y en cuanto tenga tiempo, lo atendemos, muchas gracias, cuídense mucho, y gracias por su preferencia.